Este pequeño vídeo es para los usuarios de pajarosilvestre.es Aquí hemos cogido a rico, queda dentro de la red de insecticólogo Aquí tenemos al cabezón de Abel No es que ese es cabezón, tienes una cabeza peculiarmente grande Pero tranquilo, soy de tu grupo ¡Hala! ¡Machote! ¡Hala! Por ahí se ha quedado, ¿no? Sí, por ahí se ha quedado Y a seguir cazando